Hola, hola amigos, que tal, como están, sean bienvenidos a un nuevo video de Eurotrack Simulator 2 Polarrutas del Perú Y pues amigos, hoy me encuentro con este hermoso diseño de exclusiva gracias a AMD Skin Está muy muy bonito el skin, gracias a AMD Y pues amigos, me encuentro con este G7800 de mod shop Listo para salir desde la ciudad imperial Cusco hacia la ciudad de Puerto Maldonado Así es amigos, nos vamos a Puerto Maldonado, casi 7 horas y media de viaje Así que vamos saliendo A map 1.41, por cierto amigos Tengo algunos problemas con las cargas de R de shop amigos en este mapa, no sé Me bota del juego cada vez que entro Y no me quedo de otra que desactivarlas, no Las cargas de R de shop están funcionando en la 1.41, pero específicamente en este mapa O algo he hecho mal a poner skin, no sé Pero me está botando del juego Voy a, voy a, terminando de grabar voy a revisar Para dar resolución a ese problema, vale No se preocupen que ya voy a traer las cargas de R de shop, también sé que son cargas muy muy bonitas Y ahora se estaré trayendo al canal Vamos saliendo de aquí del terminal de Cusco Pronto también los mapas peruanos por estas rutas, no Ahora sí Nos vamos a Puerto Maldonado Esta skin está, está chévere, es el nuevo diseño de exclusiva, no Está bien chévere Gracias a AMD Skin Ahí está Estamos saliendo del terminal con muchísimo cuidado para enrumbar a Puerto Maldonado De verdad me parece que me he demorado en grabar este video amigos, es una zona 1 de la tarde recién estoy grabando Por la misma razón de que Que las cargas de R de shop no me funcionan, me voy a tratar el juego, he estado buscando solución para grabar, pero no, no encuentro Porque no me queda de otra, me voy a grabar así Y vamos saliendo ya Ya aquí es completamente nuevo, obviamente todas las ciudades van a salir Has descubierto tal ciudad, has descubierto tal ciudad No hay mucho tráfico, hay que ir en Cusco, me sorprende Esperemos que siga así para llegar rápido a Puerto Ya vamos a tener más activo el canal, ya lo estamos teniendo más activo Estamos haciendo un nuevo video como de costumbre cada dos días Y pues esperemos seguir así amigos, es la idea de Seguir creciendo como comunidad, compartan los videos, suscríbanse al canal Síganme en la página de Facebook, un saludo un poco también en Ediciones Ángel Que la verdad me ayudan bastante para seguir trayéndoles más contenido a todos ustedes Ya estaré trayendo nuevos mapas Así vamos saliendo Ya se va sintiendo un poco más el tráfico, ¿no? Para que hacia la derecha creo Así es, Puerto Maldana me pule acá a la derecha Uy, pero los semáforos también están fuertes hoy día Uy, 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 ya me lo pasé No importa, ya no avance a frenar la onda La intensidad de la frenada está muy baja Pero más adelante, si me está dando problemas, voy a modificar la intensidad de la frenada No se preocupen Es que sí va demasiado baja por lo que veo Así es Voy a modificar ahí una vez amigos, ya vuelvo Bueno, ya regresé Efectivamente la intensidad de la frenada está demasiado baja Hasta por poco que no le he puesto, no le he bajado todo No me había dado cuenta de ese detalle Pero bueno, ya lo modifique, ahora sí nos vamos con cuidado Ya que saben que la ruta a Puerto es algo complicada Y pues lo que menos queremos es accidentes Hay que evitarlos a toda costa los accidentes Así que ya modificar la intensidad de la frenada Estamos saliendo de Cusco La locuna de la civilización Inca Ahora sí nos vamos A Puerto Maldonado amigos Con la decisión de Dios Que todo nos salga bien No suframos ningún percance Ahora sí nos vamos Enrumbamos a Puerto Maldonado Para todo, todo Pero todo nos salga chévere No tengamos choque, no tengamos ningún accidente No sé qué decir amigo, ¿no? Ayúdenme a compartir el video Suscríbanse al canal Activen la campanita Cada vez que vuelvo un video recibirán notificaciones Espero que estén hasta en el estreno de este video Así que he estado teniendo el canal Casi inactivo por dos semanas, ¿no? Pero ya estoy regresando con fuerza amigo No se preocupen Ya estaré trayendo más contenido para todos ustedes Dejenme en sus comentarios Que rusos quieren ver Que empresas quieren ver en el canal Y pues yo con mucho gusto se las estaré trayendo Me han pedido la empresa turismo cautivo Ya también Próximo, no Próximo video lo voy a hacer con otro bus Pero después de este video Puede ser que traiga la empresa turismo cautivo Ya me lo han pedido Lo tengo para este bus Pero no puedo traer el bus Que se veíamos dos veces seguido Así que esperemos nada más amigos Y ya estaré trayendo Asepera turismo cautivo Que me la están pidiendo bastante también No, también nunca le he traído al canal Así que ya va siendo hora De traer turismo cautivo al canal El creador de este skin Como lo dije En el comienzo del video Es AMD Skin Una vez que creas que saben por el skin Está bien hecho Está muy bonito La vez pasada traje un skin Con este mismo bus De Jordi Montalbán De SIVA El nuevo diseño De Rosadita Estuvo bien chévere también Este video El skin de ahí Y todo Pues si en esta oportunidad Estoy trayendo en la extensiva En la ruta inversa La vez pasada lo hice Puerto Maldonado Cusco Y esta vez lo hago con Cusco Puerto Maldonado Con la misma empresa Con su servicio es diferente La vez pasada fue con SIVA Y ya sabes con este SIVA Bueno, bueno, bueno Nos vamos Nos vamos Vamos a ir llegando El cruce Hubiese salido Hubiese salido mejor De Culiaca Creo que Culiaca Puerto Maldonado No hay empresa Que haga esa ruta Y si la hay No conozco Estamos como copilotos Y ahí está chévere Estoy esperando Que alguien Que alguien haga El G8 Seguro estoy esperando Bastante Modshow Lo está haciendo Pero de 15 metros También este Julio Seguro se lo está haciendo Pero este man No vende a Perú Y si vende Lo vende demasiado caro Tenemos que lo haga Modshow El de 6.6x2 También ese 3dshop Altecmod Este mod por cierto Ya está Por sacar Preventa Preventa De un De un De un Invictus De 15 metros No está bonito Lo voy a escribir También amigos Para traerlo al canal Ahora si ya Ya pasamos el cruce Amigos De Culiaca Con Culiaca Cusco Puerto Maldonado No hay manera De que nos perdamos Ya que es una sola ruta Vamos a ver En cuanto tiempo Lo hacemos Llevan Casi 8 minutos De video Y vamos a ver Que tal Que tal nos va hoy Esperemos que todo Nos salga Chévere Y por cierto El de altecmod Del mio G7 No lo estoy traiendo Hace ya Más de un mes También altecmod Su Invictus No lo he traído Su 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 Comil De un Figuiente También lo he traído Su Cambio Yo Tampoco he traído Esos Buses Ya los voy a estar Traiendo No se provoca No entiendo Por qué no me funcionan Las cargas De Ernest & Shop En la 41 Me está Me está votando Esta es la Y funcionó Normal En el video Antes que grabé Con Murga Serrano Y desde ahí Ya no funciona En ningún Map Me está votando Me está votando Prácticamente Del juego Voy a mandar Un mensaje De soporte Para ver Que solución Me dan No Por qué no No me funcionan O yo estoy haciendo Algo mal No se Pero De que Algo está mal Algo está mal Bueno amigos Bueno Aparte De cargas No todos Está chévere El skin El mapa El tráfico De bus También hay El tráfico De cargas De roger El tráfico De cargas De megatrux También hay Todo Todo Está chévere No Así que Nos vamos Nada más Con lo que tenemos Hay que aprovechar Nada más Y pues Hasta que Darles Solución Al problema De Verla De shock No Y podemos Traer Con mucho gusto Esas cargas Son chéveres No Me gustan Bastante Esas cargas Y Yo 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 De Unas Curvas Complicadas Ah Imaginen Estos Abismos En el Cubillado Que Caemos Por ahí No La Contamos Ah Estamos De Subida Estamos De Subida Puerto Maldonado Desde La Ciudad Imperial al Cusco que hace un sol por acá una escurruta un ronco muy bien estamos dando muy bien estamos dando bien está todo saliendo chévere y esperemos que siga así esperemos que continúe así la ruta todo nos haga chévere un bug inconveniente la primera vez que traje esta ruta fue por una cruz del sur y en ese tiempo todavía conducía con el Magos Amigos con el teclado con la flechita de teclado que conducía pero un caos la verdad que era un caos me chocaba por todos lados las curvas eran cerradas no las podía dar porque cuando manejas con el teclado tienes que frenar de todo el bus para poder cruzar así de una cuba tienes que frenar de todo el bus tienes que frenar el bus que prácticamente se pare para recién poder cruzar ese problema pues ahora ya no lo tengo así la ruta también se me hace más más cerca porque antes así era demasiado lejos y demoraba bastante por la misma razón del teclado pero ahora pues ya desde ese tiempo ya conducía con el Magos y es chévere no parece que tuvieras un volante hubo un y otro por ahí problema pero te salva bastante el Magos yo les recomiendo a ellos que no tienen digamos un 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 volante como yo y más ni con el teclado intentenlo con el Magos Amigos al principio se les va a hacer complicado díganlo a mí a mí se me hacía un mundo conducir con el con el teclado con el mouse perdón no podía pues me arriesgué grabé mi primer video si más o menos fue no más o menos fue y ya el segundo video me fui más adaptando el tercer video ya como como se dice como la hueva no fue algo me voy a ponerle a práctica no saber cómo ver tu cámara y tu volante y creanme que se les va a ser más fácil la ruta más cerca también no más cerca pero lo van a hacer más rápido y este uy por si me reclapso por si me la hace los amigos de verdad te los recomiendo te recomiendo bastante conducir con el es que no tengan un volante es chévere ya pues si te demoras porque hay tráfico, como les digo, conduzcan más o menos una ruta, y crean que se les va a ser costumbre, hagan una ruta con mouse, se les va a ser costumbre, lo que sirve es obviamente en la sensibilidad de la dirección no le van a dar todo, como cuando uno está en el pescado tiene que darle casi todo, tienes que bajarle al mínimo, depende de los volantes de los buses, hay buses que quieren un poquito, que le subas un poquito, un pelín, hay otros que no, por ejemplo este bus de Mochop no lo tengo en sensibilidad cero, y miren, parece real, con sensibilidad cero y normal, hay otros buses que quieren un poquito que le subas un uno o un dos, pero la mayoría es en cero, como este por ejemplo, porque obviamente si le vas a dar, si le vas a conocer con un mouse, si le vas a dar la sensibilidad como le dabas cuando lo conocías con el teclado, va a ser madre, te va a hacer un caos, siempre la sensibilidad tiene que estar en cero, depende de los buses, ahora ya no avance a leer, ni la altitud avance a leer, pero esta ruta de este mapa, muchos dicen que no se parece, no pasa nada, pero, yo le recomiendo este mapa porque simula bien, puede ser que las rutas no sean muy parecidas, pero te entretiene, y es un, como les digo, no voy a traer este mapa, no es hecho por Perú, no es hecho por Brasil, vale la pena lo que es todo en Perú, esta bien, ciertamente le faltan detalles, le faltan algunas ciudades, pero, esta chévere, la verdad si quieres distraerte, te lo recomiendo bastante, sin ningún avión, hazte una ruta tan suyana, vas a ver que te va a cansar, tan suyana ya es lo que trae de Perú, y te va a cansar amigos, y les va a entretener bastante el mapa, puede ser que no estén, digamos, tan detallados como si lo hiciera un peruano o no, netamente un peruano, se les va a hacer bien el mapa, gracias a ese, yo se lo recomiendo, y otra, y otra buena, otra, digamos, otra cosa que me gusta este mapa, es que lo mantienen al colgado, no muere, se podría decir, el mapa ahí está siempre, sale una versión y es de los primeros en actualizar, y, y sobre todo, gratis, ¿qué más quieres? mapa gratis, vamos ya, vamos ya a empezar a bajar, obviamente es gratis el mapa, pues sí, está chévere, y es de los primeros en actualizar, y eso cuenta bastante, actualizas tu juego, actualizas tu mapa, compras tus buses, te vienen a hacer, recibes actualizaciones, pues no los quieres, ¿no? o sea, yo estoy jugando en la última versión del juego, que es la 1.41, ¿no? pues, eh, pues esta versión lo que tiene es el multiplayer, ¿no? con bus, este, yo también estaré traiendo el multiplayer con bus, bajando con cuidado, creo que voy a activar el sonido de Rafa Sound, no me he dado cuenta que estarían a 41, pero ese sonido le daba bastante, bastante vida a este sonido del P7, su retarder se escuchaba bien fácil, estoy bien en retard, eh también me estoy tardando demasiado en retard, lo estaba probando, amigo, y como no digo, el perfil es nuevo, y he configurado algunas cosas, algunas teclas, así que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, al menos, darme cuenta que es lo que le falta, ¿no? para poder activar, para el próximo video traer, ya con todo, ¿no? con todo, con todo activado, con todo lo que se necesita, ahí no hablo para que escuchen el retarder, estoy bajando con retarder, obviamente, amigo, ... ... ... ... Ya me estaba olvidando de esta ruta, que es así, será que siempre, la mayoría de veces la he hecho nada más de Puerto Malinado a Cusco, pero creo que nunca he hecho de Cusco Puerto Malinado, creo que es la primera vez que voy a hacer Cusco Puerto Malinado, siempre han hecho Puerto Malinado a Cusco, que es de subidas, y la bajada está llegando a Cusco, pero aquí sí está complicadita estas bajadas. Bueno amigos, continuamos, sufrí un pequeño percance ahí amigos, y tuve que cortar el video, pero ya estamos de regreso, este amigo cuando me pongo a grabar me llaman, pues hay llamadas que tengo que contestar. A veces que me llaman y personas digamos que, que sé que luego no hay nada importante, ya les devuelvo la llamada luego, pero a veces hay llamadas que sí son del trabajo, de otras familias, pues sí, y hay que contestar. Si hay un pequeño percance, pues nos vamos. Bienvenidos a Marcapapa, ya estamos también llegando, bueno no llegando, ya estamos más de la mitad de camino para llegar a Puerto, un poco menos de la mitad, perdón, para llegar. has descubierto Marcapapa, muy bien, aquí hay una curva cerrada. ahí amigos, acá ya está más abierta, ahí continuamos. Y el tráfico está algo, algo intenso hoy día, pero si hay tráfico. está en 5 creo, está en 5 el tráfico. está en 5 creo, está en 5 el tráfico. Así que esperemos que sea así, para que no consuma demasiado combustible, porque no alcanzaba. Ahora el combustible está caro, ¿no? Así que ni cómo ponernos al alzar demasiado. Está de culo. No puedo adelantar a alguien en el otro carril. Como les digo, el tráfico está intenso ahí ya, ¿no? Me he tocado hoy atrás, bastante tráfico. En esta, en esta ruta. Ya estaré traiendo también el bus de Ediciones Hunter, este diseño, excelente diseño de Ediciones Hunter, el bus New G7 por cierto. Está haciendo chispado. Inclusive falta subirla, entonces ya le ha frenado. No es, no... Le falta subirla. Le frena con todo y no, no frena. No frena como debe, ¿no? Si le falta más intensidad de frenada. Ya le daré ya para el próximo video. Como les digo, son perfiles nuevos y pues también hay que configurar todo de cero. Y pues... Es una vaina configurar. Pero por acá hay que ir despacio, porque por acá hay bastante, bastante curva. ¿Para qué correr, no? No hay aburro, no hay aburro para llegar. A ver... Lo que no veo es ningún bus New G7, ¿no? Y... pero en otros mapas a mí también aparece bastante New G7 en el detrás. Y aquí, específicamente en este mapa... ...no me... No me aparece lo que es este New G7. Voy a, voy a probar también las cartas de resto en otro mapa, como siempre en el MCS voy a probarlas que me voy a grabar, a ver si me funcionan o el problema ya va siendo el mapa, de repente ya no es compatible con las cartas, voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar amigos las cartas como les digo y pues a ver, a ver cual es el problema no, porque las cartas están actualizadas, obviamente la maldad actualizan en el MCS. los creadores, pues no me explico porque no funcionan aquí en este mapa y también me estoy dando cuenta que los buses New G7 no salen aquí en el mapa, así que, así que vamos, voy a ver, voy a revisar, yo he jugado en el MCS 1-41, pero no he probado los cartas de errores en el show, en el MCS 1-41 y el tábico New G7 sale normal, el MCS sale normal, no entiendo por qué aquí, voy a probar, voy a probar, voy a probar si también a ese problema se debe, las cartas que me botan al juego, y voy a probar en otro mapa también, las cartas de errores en el MCS 1-41, voy a probar, voy a probar amigos, si quieren rutas internacionales amigos para hacer una ruta, Perú-Chile, Perú-Ecuador, Perú-Colombia, Perú-Venezuela puede ser, Perú-Rasil, Perú-Bolivia, ahí se deben siquiera en cargas intercargas, perdón, este, viajes internacionales, el MCS 1-41 puede ser con, eh, Curela, puede ser con, si va también va a Ecuador, pues es exactamente como exclusiva, eh, si va a Ecuador, eh, no recuerdo más entre veces en el show en Ecuador, pero, eh, va, una de ellas es, Curela, exclusiva, eh, a Chile, si no sé quién crece irá, eh, Cruz del Sur, pero, servicio internacional, Argentina va a Cruz del Sur también, o bueno, Iban, no sé ahora, eh, también, este, Perú-Bolivia, exclusiva, exclusiva también, pero creo que llega a Desaguadero nada más, ¿no?, que aún es parte de Perú, gracias frontera, pero, ya la, si puedo creerlo como exclusiva, eh, Perú-Brasil, creo que no hay ninguna empresa de Perú todavía en Brasil, ¿no?, bueno, exacto, efecto de horno y nunca iba antes, pero bueno, este, hay que, voy a, voy a averiguar, ¿vale?, Puno, Cusco, límite interprovincial, Puno, Cusco, podemos llegar al límite interprovincial, Madre de Dios, ¿no?, Madre de Dios, Puno, que Madre de Dios, Cusco, ya sabía, aquí ya estamos, estamos cerquita de Puerto Maldonado, aquí ya estamos, a nada de llegar, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos llegando, Uy, así que pasó este man con este auto, uy, mi interés, está atentado mucho el motor ahí al man este, Estamos llegando, bien amigos, estamos llegando a nuestro destino, todo ha salido bien, no hubo choques, no hubo ningún percance, bueno, acepto la llamada que me hicieron, pero bueno, esto llega, Otro asunto, no, no hay parte del juego, estamos llegando también a nuestro destino, Puerto Maldonado, Puente Cotorongo, estamos llegando al Puente Cotorongo, Puente Cotorongo, Puente Cotorongo, si, Se dice que estamos llegando, ¿no?, pero se me hace más larga la ruta, como les digo, este siempre he hecho la ruta, Puerto Maldonado, Cusco, Cusco, Puerto Maldonado, casi no, no he hecho, entonces, Ya hemos llegado al límite interprovincial, madre de dios, por ir frenando no me di cuenta. Ya estamos llegando, ya van conmigo, gracias a AMD skin por este hermoso diseño de exclusiva, este nuevo diseño de exclusiva, está chévere, está chévere, no está bonito, el nuevo diseño. Ustedes ahí díganme, ¿qué diseño les gusta más, este o el antiguo que tenía el servicio? El antiguo con las fotitos aquí a los costados. Ustedes dirán amigos, hay una votación, ¿qué diseño les gusta más? El antiguo fue... A mí más me gusta el antiguo, no, me queda como el antiguo. Pero bueno, que definitivamente es chévere, no digo que estaba mal, no, que no, más a mí me quedo con el antiguo por la simple razón de que tenía imágenes de ciertas cosas de Perú, ¿no? Y ahora, ¿dónde está el terminal acá? Uy, está al otro lado. Creo que es un que lleva el terminal, porque el terminal estaba acá, en este lado. A ver, es un que lleva el puerto maldonado. Gracias. Yo me di cuenta el terminal. Eh, creo que el terminal estaba por este lado. No, no, no puedo muy bien. No, no puedo muy bien. Ahí, acá está el tramo. Entonces vamos ingresando aquí al terminal. Voy a volver a llegar aсь a la mitad. Ahora, ya se puede que el pulso nos escuta. estaremos a la mitad. Aquí está, aquí está. El cruz está algo, este, estrecho. Ahí lo están ahí. Espero que lo va a alarguen un poco más. Y pues, amigos, hemos llegado a nuestro destino. La ciudad de Puerto Maldonado nos da la bienvenida y pues también muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta ruta de hoy, todo muy bueno, tenemos un nuevo diseño también para el canal, gracias a AMD Steam por el diseño, que está bien chévere y pues amigos como todo hemos llegado bien señores pasajeros, hemos llegado a nuestro destino, vayan despertando vamos a dejar el classo para que despierten los pasajeros, hay algunos que se quedan dormidos vamos a tratar de estacionarnos bien ahora si, ahora si amigos hemos llegado a nuestro destino señores pasajeros por favor descender del bus y pues amigos muchas gracias por acompañarme en esta ruta de hoy, de verdad muy agradecido con todos, uy que paso, muy agradecido con todos ustedes, espero que nos sigan apoyando suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algún video y conmigo será hasta una próxima oportunidad, saludos a todos, bye bye